Bienvenidos a este webinar sobre teletrabajo seguro, donde vamos a ver distintas recomendaciones básicas para que podáis implementar en estos tiempos que corren, un teletrabajo donde no queden expuestos nuestros datos ni los de nuestros empleados ni nuestros clientes. Por lo tanto, vamos a dar unas pequeñas recomendaciones para que este teletrabajo, que ahora es obligatorio, sea seguro. En primer lugar, tenemos que darnos cuenta de cómo cambia la forma en la que estamos trabajando en estos momentos. Tenemos la internet que nos comunica a nuestros empleados con nuestros servidores. Trabajar en remoto supone un cambio de paradigma. Por tanto, el esquema de esta comunicación es fundamental que identifiquemos los distintos actores para poder implementar medidas de seguridad. Vemos que a la derecha tenemos, por ejemplo, los servidores de la red corporativa y a la izquierda tendríamos a nuestros trabajadores que se conectarían en diferentes maneras o modos y vamos a ir viendo cómo se debería hacer para que se pudiera llegar a un teletrabajo más seguro con unas simples recomendaciones porque actualmente con la pandemia global que afecta a todo el mundo se impide trabajar desde las oficinas y por tanto es fundamental que aseguremos este teletrabajo para evitar que los ciberdelincuentes que ahora trabajan más que nunca puedan acceder a los datos corporativos. En primer lugar, y como seguro que a muchos de ustedes les suena la palabra, la recomendación básica es usar una red privada virtual. En este caso, una VPN lo que nos permite es crear una conexión privada y cifrada que evite que los ciberdelincuentes puedan espiar las comunicaciones o puedan acceder a los datos corporativos. La empresa debería contar con una VPN instalada de manera que pudieran conectarse los distintos empleados de sus casas. Es importante tener en cuenta la segregación de roles. Si antes no la teníamos hecha, ahora es fundamental porque no todos los empleados deben tener acceso en remoto a toda la información de la empresa. Al final, cuanto más acceso tengan y no tengamos controlado, pues es un posible vector de ataque para que ciberdelincuentes puedan acceder a la documentación de nuestros clientes o de nuestros proveedores en general a todo lo que es confidencial dentro de una empresa. Dentro de esta red privada virtual, como vemos a continuación, también es muy importante las medidas de seguridad que se tengan en los distintos dispositivos, sean personales o sean empresariales. Una VPN no tendría mucho sentido si no es monitorizada. Es decir, ahora es más importante, si cabe, el gestionar y realizar auditorías de los posibles accesos que se estén haciendo desde la VPN a la red corporativa para evitar que queden posibles vulnerabilidades expuestas. Por tanto, sería fundamental también realizar este control de los accesos remotos a través de la VPN. Si controlamos estos equipos mediante cualquier sistema de detección, pues evitaremos que los que no cumplan con las políticas de seguridad puedan acceder a la VPN. Siguiendo la recomendación de esta VPN, esta red privada virtual y muy pegada a ella, está el hecho de los distintos sistemas y dispositivos que se vayan a conectar. Idealmente deberíamos utilizar dispositivos corporativos, portátil, móvil. ¿Por qué? Porque al final estos dispositivos corporativos implementan las políticas de seguridad corporativas. En el lugar de trabajo siempre tenemos estos dispositivos corporativos que están controlados por nuestro departamento de sistemas o tienen cierta implementación de políticas de seguridad. Pero si nuestros trabajadores usan sus dispositivos personales, pues puede haber un riesgo si no están correctamente securizados. Por tanto, si se usan dispositivos personales para teletrabajar, es fundamental que tengan el sistema operativo actualizado y que dispongan de protección tanto antivirus como anti-malware. El uso de una VPN por defecto no garantiza esta protección frente a equipos personales que puedan ser vulnerables. Por tanto, es fundamental que en estos dispositivos de cada trabajador, pues haya unas ciertas medidas de seguridad. Si tenemos un trabajador que se está conectando con un sistema operativo obsoleto, que se está conectando sin tener un antivirus, que se está conectando sin tener un anti-malware, estamos exponiendo a toda la empresa, incluso si entran por una VPN que esté bien configurada, a posibles vulnerabilidades que pasen del dispositivo del trabajador a la red corporativa. Y eso puede ser el vector de ataque para que se inicie un incidente de seguridad. Idealmente, como les digo, se deberían utilizar dispositivos y sistemas corporativos, pero las recomendaciones para aplicar las mismas políticas de seguridad a estos dispositivos personales debieran vigilarse. ¿De acuerdo? Esta sería una recomendación muy sencilla, pero se trata de diferenciar entre estos dispositivos corporativos y los que pueden aportar los propios empleados. Como tercera recomendación básica es el ámbito de la autenticación. Siempre estamos insistiendo en el ámbito de la ciberseguridad, de la importancia de gestionar las credenciales. Y estas credenciales al final son nuestra forma de paso, nuestra gestión, nuestra gestión para poder entrar a los distintos sistemas de la empresa. Por tanto, ahora más que nunca es fundamental utilizar contraseñas robustas y, si es posible, aumentar la frecuencia de cambio para los sistemas corporativos. La frecuencia de cambio es lo que nos suele llegar un mail diciendo que tenemos que cambiar la contraseña porque ha aspirado, que suele ser cada seis meses, cada tres meses o cada año, pero en este caso es más importante que esta política de seguridad aplicada a las contraseñas permita que no haya fugas de información por tener contraseñas débiles. En los casos que se pueda, sería importante habilitar el doble factor de autenticación, tanto para aplicaciones corporativas como para aplicaciones que utilice la empresa en la nube. Este doble factor de autenticación, como seguro que muchos de ustedes conocen, utiliza el móvil para recibir una clave temporal de manera que, aparte de la contraseña que tienen para sus sistemas, se utiliza una clave temporal que nos llegue al móvil y podernos autenticar de una manera más segura. Además, en el ámbito de la autenticación, deberíamos aplicar el principio del mínimo acceso a servicios y plataformas. Es probable que sea un buen momento para revisar si se comparten documentos con personas que no debieran tener acceso y, por tanto, revisar, como comentábamos en la primera diapositiva, si hay empleados que tienen acceso de más a documentación que no debieran. Por tanto, es fundamental deshabilitar todo tipo de conexiones que no sean necesarias, estrictamente necesarias. Es partir de la base de bloquear todo e ir añadiendo reglas en esta compartición y en esta autenticación de las credenciales para ir asignando permisos en función de lo mínimo. Este mínimo lo podemos hacer de una manera muy sencilla, siempre y cuando tengamos organizados nuestros trabajadores, tengamos nuestros proyectos y a partir de ahí se establece una matriz para poder dar acceso. El último punto, no menos importante, el cuarto, perdón, serían ahora más que nunca el no abrir ni pulsar enlaces porque está habiendo bastantes ataques ya que los ciberdelincuentes no paran ni en pandemia. Por tanto, no hay que abrir ningún enlace ni abrir ningún adjunto de mensajes que no sean solicitados, no solo en el ámbito del email, sino en el móvil y en redes sociales, porque al final estos ataques se basan en cualquier contexto actual, en este caso con la pandemia del COVID-19, para intentar a través de phishing, por ejemplo, extraer las credenciales de trabajadores. Con estas credenciales nuestros sistemas quedarían expuestos. Comentar, por ejemplo, que está habiendo muchos ataques de phishing en el ámbito de los ERTE, de manera que se les pide distintos datos para poder, con la excusa de poder acceder antes a la prestación del SEPE, debemos estar alerta, por tanto, a nuestro email y a nuestro móvil para no abrir este tipo de mensajes, sobre todo que no son solicitados. También en el correo personal de los empleados, si tiene conexión dentro de la red corporativa, como decíamos antes. Por tanto, nunca hacer un clic en un enlace o en un adjunto de un correo que no hemos solicitado. ¿De acuerdo? Podría ser buen momento para que probaran herramientas colaborativas que siguen la tendencia para reducir el uso de email intracorporativo, como pueda ser Slack, como pueda ser Microsoft Teams. Quizás es buen momento ahora para probarlas. Por último, y no menos importantes son las viejas recomendaciones que siempre solemos hacer. Están los trabajadores en su casa, con la conexión a internet que tienen y les dan con los routers las operadoras. Por tanto, la mayoría de ellos se conectan a través de Wi-Fi. Es buen momento para cambiar la clave de esa Wi-Fi y habilitar un cifrado que sea seguro. La recomendación sería deshabilitar este protocolo, WPS, y usar un cifrado WPA2 al menos, y cambiar la contraseña. Si algún trabajador todavía sigue teniendo la contraseña con la que le vino el router, sería un posible punto de fallo porque podrían acceder a su red Wi-Fi. También otra de las recomendaciones es el cifrado de dispositivos y el backup, las copias de seguridad, que son, si caberá, más importantes por todos los ataques que está habiendo de ransomware. Estos ataques lo que intentan es pedirnos un rescate cifrándonos nuestros datos. Si tenemos copias de seguridad, no tenemos que acceder a ese chantaje que nos suele entrar a través de un malware que empieza a cifrar todos los archivos. Por tanto, estas copias de seguridad son importantes tanto de sistemas, como para ser portátiles, como en dispositivos móviles. Otra recomendación muy importante es el uso del escritorio remoto para Windows, que se conoce como RDP. Debemos hacerlo, se puede hacer, pero siempre que sea a través de la VPN. Puede estar permitido, obviamente, a través de la apertura del puerto 3389, que es por donde funciona este protocolo. Este nos da acceso directamente a nuestra máquina, que pueda estar en las oficinas, pero se tiene que hacer siempre a través de VPN. Hay un problema grave en la actualidad, que es habilitar desde Internet este acceso, porque al final hay herramientas, como vamos a ver ahora, que permiten escanear las direcciones IPs de ordenadores que están con este acceso RDP abierto. Para que se dé una idea, en el último mes ha aumentado el número de RDPs publicados en Internet un 400%. Aquí pueden ver una captura de hoy, 9 de abril, donde solo en España hay 36.000 RDPs publicados de distintas máquinas. ¿Vale? Esto al final es un problema. En febrero de este año eran 3.000, que ya son muchísimas, porque no se debe compartir directamente y publicar en Internet accesos. Una vez que están publicados estos accesos, cualquier persona podría conectarse a la dirección IP y o bien tener las credenciales adecuadas que ha podido extraer de empleados o bien ejecutar algún tipo de exploit debido a que hay muchos sistemas que no están correctamente securizados. Yendo más allá de esto, nos encontramos con que, además de publicar RDPs, hay algunas empresas y personas que tienen publicados RDPs con sistemas operativos totalmente obsoletos, como pueda ser Windows XP. Aquí vemos un ejemplo, que ahora mismo hay 24 IPs en España que tienen el RDP publicado con sistemas como Windows XP, que está totalmente obsoleto y que tiene muchas vulnerabilidades. Por lo tanto, aquí estamos exponiendo nuestros sistemas corporativos por hacerlo de esta manera y no trabajando con una VPN, a que los ciberdelincuentes ataquen estos sistemas y entren en nuestra red corporativa. Es la puerta de entrada porque puede haber vulnerabilidades, en este caso las hay en Windows XP, que permitan que los ciberdelincuentes entren en nuestros sistemas. Espero que les haya valido la información y que puedan aplicarla. Cualquier duda pueden preguntarme. Así que muchas gracias por ver este vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!